y y y y y y y y yo no quería galletitas otro día cuando yo tenga algo a mí no me pica chanchita que más loco yo le voy a dar mi galletita yo voy a dar esto para mañana que bueno yo me voy a quedar quieta que me se me baje las alturas pero espérate ya yo sé lo que le voy a hacer a Marquillo pues Ambrose pero espérate donde fue que yo la dejé ah ya yo sé yo la dejé fue una mate de plátano mirala aquí la manzana de pláticos que me regalan de día de reyes ¿dónde será que yo la voy a enganchar? ah pero míralo aquí ah se mamo amiguito maquillo amiguito maquillo adivina lo que yo vi allí amiguito una cosa que damos paso una sola avena amiguito una galleta gigante eso no amiguito allá hay una mate de naranja que está creciendo manzana amiguito amiguito para comerme la torita tú me vas a dejar ir a comer manzana pero claro amiguito vamos a buscarla ah porque hay ni atrás tranquilo mírala allá ay ya la amiguito que manzana ni más grande si amiguito y buena que son ya yo me comí cojado también amiguito espérame ahí tú veras esto pues Ambrose ay ya la nicotatinología una manzana en una mate de naranja yo me la voy a llevar ay que dile tú no me vas a dejar la manzana no tú veras yo me la voy a llevar aquí mimito para que nadie me pida pero 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 esto me sale de mentira Sánchez está bueno pues Ambrose abunda la caca